Sobre la cuestión ucraniana y el acuerdo que se nos presenta. Mire, yo lo he dicho de una manera muy clara, la posición de sumar siempre ha sido que Ucrania tiene derecho a la legítima defensa y que a la vez eso tiene que ir de la mano con la búsqueda de soluciones diplomáticas para alcanzar la paz, parar la guerra y que hay una solución justa para los ucranianos, y que hay una paz justa para los ucranianos. Siempre lo hemos dicho. Y en este acuerdo en concreto, para valorarlo, es imprescindible que se den todos los detalles y para eso se debe llevar al Congreso de los Diputados. Y por eso instamos al Partido Socialista a llevarlo al Congreso de los Diputados y con toda transparencia explicar exactamente qué es lo que se pretende. Porque a día de hoy, pues esa falta de transparencia a ojos de todo el mundo no es seria cuando estamos hablando de una cuestión tan importante como es la defensa.